¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí yo les puedo mostrar todo. Ya tengo el cuernito, ya tengo las paticas traseras y aquí están las patas delanteras. Nosotros lo que vamos a hacer es que voy a dejar las imágenes en mi Facebook para que puedan ustedes tener acceso a este molde y así puedan realizarlo. Ahora lo que hacemos es que vamos a empezar a recortar todas las partes del venado para así poderlo armar. Bueno, ya aquí tenemos ya todas nuestras partes de nuestro reno recortadas y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de unirlas todas y las vamos a pegar con cinta transparente. Yo opté por cortar pedazos pequeños y ponerlas a cada lado, dos pedazos de cinta a cada lado. Y así poder tener un poco más de estabilidad en el reno. Esta es la parte del tronco y aquí ya vamos a pegar la cabeza. Como les dije, ya puse dos pedazos de cinta y así se vería todo el reno ya pegado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar al cartón y lo que yo hice es que el cuernito como tal le pegué cinta de papel para así poderlo realizar en el cartón y fuera un poco más fácil y no se me moviera. Ustedes lo que pueden hacer es que pueden poner alfileres para que tampoco se les mueva y así va quedando. De esta vamos a hacer dos para darle un toque más tridimensional. Ahora vamos a empezar a cortar en nuestro cartón. Es un poco complicado, yo lo hice en el suelo y le puse otro cartón debajo para así no rayar el piso. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar las piernitas, como pueden ver, ya las pegué con la cinta y así quedan nuestras piernas. Ya tenemos toda la parte del venado cortado y ahora lo que procedemos a hacer es a pegar. Nosotros hicimos tres del cuerpo del venado porque así me ayuda a que quede como tridimensional. También hice dos de estas, de los cuernitos, dos de las orejitas. Ahora lo que hacemos es que con la silicona vamos a ir pegándolo. Bueno y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner un pedazo de cinta. Ahora lo que hacemos nos toca levantarlo. Yo ya señalé aquí más o menos cómo era, pero les voy a mostrar a ustedes. Tienen que levantarlo y ponerlo en la parte del suelo o de la base donde ustedes lo van a poner. Y así analizan en qué posición pueden poner la patica. Para que quede un poco parejo, ustedes pueden hacer esto. Y así le van dando forma. Bueno y aquí les muestro la decoración que vamos a hacerle en el cuellito para ponerle algo de vida. Aquí conseguí esta guirnalda, todo esto lo conseguí en Dollar Tree. Este moñito podríamos ponerlo en la parte de abajo de la guirnalda que cuelgue en el cuello. O lo que ustedes podrían hacer, toman este brillante dependiendo de qué color ustedes lo quieran. Y van a ir enredándolo. Esta puede ser una opción. O si no, lo que pueden hacer con esta misma guirnalda, ustedes lo van a ir envolviendo alrededor de la otra guirnalda. O solamente ustedes pueden ponerle esto así redondito en el cuello. Eso depende de cómo ustedes quieran decorarlo. Estas son opciones que yo les estoy dando. Y lo que podemos hacer es que ponemos, como ya les había explicado, el moñito acá. Y le da un toque bonito y diferente. O si no, ustedes podrían poner esto aquí encima para que le dé un poco de vida. Esto es opcional. Ya en la parte de los cuernitos lo que podemos hacer es que aplicamos un poco de colbón, de cola o de pegamento. Y empezamos a ponerle esto encima para que le dé un toque brillante. Bueno, ya como les había explicado, con la guirnalda di solamente dos vueltas. Y le puse este moñito rojo y después le puse este moñito rojo encima. Y 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 le puse este moñito rojo encima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós.